6 novenos de 36. D es multiplicación y ahora el 36. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir entre el que está debajo. 36 entre 9 es división exacta, por eso va bajando 6 por y acá divides. 36 entre 9 es 4. 6 por 4 es 24 y ahí termina. No olvides que si la división no sería exacta, tendrías que simplificar. En este caso, ahí termina.